Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues el sábado 12 de febrero ha llegado a Netflix la tercera tanda de episodios de Bulgasal El key drama que va estrenando dos episodios cada semana Netflix Ha llegado a sus quinto y sexto episodios Y como siempre vamos a hacer un resumen, un análisis y una opinión de lo que nos han parecido estos episodios La verdad un nuevo episodio donde hemos conocido más acerca de los protagonistas y de los seres que habitan este universo de Bulgasal Y la verdad ha estado interesante muchas de las cosas que nos ha ofrecido Así que sin más ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo Y comentadme, comentadme abajo todo lo que queráis que os han parecido estos episodios El final del sexto episodio ha sido un auténtico clickbait, un clickhanger para el siguiente episodio Dejarnos con ganas de ver ya lo que ocurre en este séptimo episodio Ha sido un final muy muy interesante Así que sin más, vamos al lío, pasamos a la review Café con Series Vuestro canal mientras vosotros queráis Bueno pues los episodios 5 y 6 de Bulgasal se han estrenado el sábado 12 de febrero Y duran lo que habitualmente, sobre una hora y 20 minutos El episodio 5 ha empezado justo donde dejábamos el anterior, el cuarto Con el Bulgasal que acaba de rescatar a Song Joon del otro Bulgasal La lleva a su casa para que esté a salvo Y manda a la hermana de Song Joon con la antigua hechicera Con la que fue hechicera cuando el Bulgasal era joven Cuando Joel era joven Para que esté protegida y alejada de su hermana Y así los monstruos no caigan sobre ella Ya que también era en la anterior vida En una vida anterior fue también la mujer de Hual Así que él cuando la ve, tiene este recuerdo De la que fue su esposa Y tiene este sentimiento En casa de Hual, Song Joon le cuenta Lo que ocurrió con el otro Bulgasal Cómo mató a su hermana y a su madre Y lo que pasó con su familia En este momento descubrimos que el Bulgasal, el malo El Bulgasal malo Tuvo la oportunidad de matar a Song Joon cuando era niña Pero algo se lo impidió Más tarde, posteriormente, sabremos por qué Hual recibe una llamada telefónica del otro Bulgasal Para que mantenga alguna reunión Deja encerrada a Song Joon en casa Y a cargo del chico que también está viviendo con él Y decide ir al encuentro del otro Bulgasal Tienen una reunión Aquí el otro Bulgasal le dice que su nombre es Oculté Y descubrimos que tiene una maldición Está maldito también por Song Joon Tiene un agujero en el pecho Que solo se cubrirá cuando ese alma sea destruida ¿Por qué no mató a Song Joon cuando niña? Pues no la mató porque algo hizo su hermana No sabemos todavía el que fue Si algún tipo de hechizo y demás Que cuando el Bulgasal malo Oculté Va o intenta matar a Song Joon Como ya ocurrió también en este apartamiento De la residencia donde estaba la mujer Que las crió a las niñas La herida empieza a dolerle A sangrarle y a hacerse más grande Así que él no puede acabar directamente con Song Joon Y quiere que Hual acabe con ella Pero Hual tiene el plan de quitarle el alma Y volver a ser humano Eso es algo que no le agrada para nada a Oculté Que lo que él precisa Es que ese alma sea destruida Y no vuelva a reencarnarse Ni que la tenga Hual tampoco Hual lleva a Song Joon a la cárcel Que le había preparado Se la muestra Y además le cuenta todo Le cuenta todo Le dice que ella mató a su familia Que ella es una antigua Bulgasal Y todo lo demás Ella no lo cree mucho Y cuando parece que la discusión entre ambos Va a llegar a mayores Suena el teléfono de Song Joon Lo coge pensando que es su hermana, es hijo Pero no es ella Es un hombre que la ha capturado Vemos como Shi Ho había escapado de la tienda de la hechicera De la carnicería de la hechicera Y parece ser que ha sido capturada por este hombre Este hombre que no es un hombre Que es un monstruo Un monstruo reencarnado Y que era otro de los monstruos que me ha matado Hual Cuando era cazador de monstruos El Torexon es el monstruo Van al lugar de donde han recibido la llamada Pero allí no está ni el monstruo Ni la hermana de Sang Jung Hual recibe la llamada de Oculté Y este le dice que si quieren recuperar a Shi Ho Tienen que entregar a Sang Jung Esta en un principio se ofrece para que la entreguen Pero Hual la detiene Y dice que primero hay que buscarlo A ellos se ha unido el antiguo policía Que Hual lo recuerda Como aquel hombre que lo adoptó De hecho fue el que le puso el nombre de Hual Y gracias a su antiguo trabajo Puede ir a la comisaría Y descubrir el lugar donde han desaparecido Mayor número de personas Ya que este monstruo Torexon Ha matado a bastante gente Así que la zona tiene que estar cerca del agua Ya que era un monstruo acuático Y a la vez que haya una gran cantidad de personas Desaparecidas en ese lugar Descubren una suerte de piscinas Donde parece ser que han desaparecido bastante gente Y al llegar Sang Jung desciente la presencia del monstruo Hay una lucha entre Hual y el monstruo Que consigue vencer Hual Pero acaba en la piscina y acaba ahogándose A pesar de ser inmortal Queda divinitado y queda ahogado Y no sabemos por cuánto tiempo Pero Sang Jung decide arrojarse a la piscina Y sacar al Burgasar del agua Lo saca del agua Lo llevan a casa entre Si Ho, Sang Jung y el chico que vive con Hual Y allí lo reanima Le hace la reanimación Sang Jung Y Hual vuelve a la vida Es inmortal No es que haya perdido la vida Pero sí que podría haberse tirado años ahogados Y nadie lo descubre allí metido en la piscina Tras esto vamos viendo Cómo nuestros protagonistas se van conociendo más Vemos una comida entre todos Está Chi Ho, está Sang Jung Está el propio Hual Está la hechicera Que ha sido la que ha traído la comida Llega también el antiguo policía El que era comandante El comandante que adoptó a Hual Y allí estamos viendo Como ya nos dijeron en el capítulo anterior De hecho no lo dice la propia hechicera Cómo las personas que están cerca de él Al final están atadas a él Y van a acabar cerca de una manera u otra A su persona Por un motivo o por otro Todo acaba yéndose de la casa Y quedan solos Sang Jung y Hual Esta entra en la visitación de Hual Y descubre todas las fotos Cuadros y demás Que tiene de ella a lo largo de la historia Hual le habla nuevamente De lo que ocurrió con su mujer Con su hijo Que fue ella la que lo mató Y le habla de que él La cuchilló en el hombro Y que esa cicatriz Se reencarnaría con ella Reencarnación tras reencarnación Y que él vio que su hermana Tenía la cicatriz Pero que ella Claro si su gemela También la tendría En esto es cuando Nos hemos quedado más alucinados Cuando Sang Jung le enseña El hombre no tiene la cicatriz Que es Sang Jung Ella nunca fue entonces Burgasar La Burgasar fue la hermana Entonces Sang Jung nunca fue el Burgasar Que mató a su familia Aquí nos han dejado muchas preguntas Que iremos abordando En los siguientes episodios Y la verdad que ha sido un final muy épico Muy interesante Para enganchar los siguientes capítulos Y nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si os gusta Podéis suscribir Dar a like Activar la campanita Para que siempre os avise Cuando haya un vídeo nuevo Y comentar Comentad más abajo Todo lo que queráis Nos seguimos viendo en vuestro canal Café con series Hasta pronto